Bueno, les decía recién cuando hacía la columna de Economía que íbamos a hablar de economía, íbamos a hablar con alguien que conoce profundamente la economía argentina, porque ha sido ministro de la Nación, y que nos acompaña una vez más, que es el doctor Ricardo López Murphy, a quien le agradezco en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca, que ha tenido un inconveniente por el cual hoy no está en la conducción del programa. Doctor López Murphy, muchísimas gracias por dispensarme este tiempo. Le cuento, recién en el bloque anterior, yo tratando de negar aquella expresión que dice que en el verano y en enero nunca pasa nada en la Argentina, llevé a los televidentes hacia atrás y les mostré lo que eran las tapas del diario del 2 de enero, cuando asumió Dualde, aquella célebre frase, el que depositó dólares recibirá dólares, y como en las sucesivas tapas de los diarios, llegó al día 20 de enero diciendo, se van a pagar en pesos todos los depósitos. Bueno, ¿por qué hice esa referencia yo? Esa referencia la hice básicamente porque el fin de la convertibilidad, creo yo, inauguró un periodo muy complicado para la Argentina, pero además porque la inflación parece ser el principal indicador de las distorsiones de la economía y del fracaso de la política económica actual. Quiero pedirle, yo después le voy a preguntar sobre instituciones y sobre su rol como diputado nacional y cómo está viendo esta situación del pedido de juicio político a los miembros de la Corte, pero quiero primero usar de su conocimiento en materia de teoría económica y de economía argentina que me diga cómo está viendo la situación económica, porque en la profesión, doctor, a veces uno escucha colegas que los días viernes anuncian que el lunes llega el apocalipsis, pero bueno, el lunes no llega y sin embargo se ha degradado a lo mejor un poco más la situación. ¿Cómo está viendo usted este periodo que son los últimos meses de gestión del presidente Fernández? A ver, con cuatro problemas importantes. Uno, la inflación, como usted bien dice, alrededor del 100%, eso no es normal, es una inflación muy elevada, muy peligrosa, porque ahí aproximadamente al 6% mensual el riesgo de una patinada es enorme. Segundo, con una deuda interna que hay que renovar prácticamente dos o tres veces por mes, pero casi con seguridad todos los días en el caso del Banco Central, a la cual hay en general en el sector privado reticencia a hacerlo. En tercer lugar, con un déficit desmadrado, no en el sentido que sea tan grande, sino en el sentido que es grande respecto a la fuente de financiamiento que tenemos, como decía, en nuestro mercado financiero ya no da más, prácticamente el 75% de los depósitos están prestados al gobierno nacional, y a eso agreguele que el mercado de capital está saturado de deuda pública y es un mercado muy pequeño por las cosas que conocemos, por la inflación, porque nueve veces declaramos el default, porque cinco veces confiscamos los depósitos, o sea, no es que son pequeños porque sí, sino son frutos de la experiencia. Y por último, tenemos una carencia de divisas muy significativa, o sea, país del tamaño de Argentina, con las características que tenemos, debería tener 100.000 millones de reservas netas y debería tener menos de 5.000, entonces, lógicamente eso pone una inmensa fragilidad a todas las cuentas monetarias, bastaría que 1 o 2% de los depósitos a plazo fijo no se renovaran y quisieran adquirir moneda extranjera para que todo se vuele por los aires. Entonces estamos en una situación enormemente frágil desde hace varios meses, donde las, digamos, maniobras del ministro de Economía han consistido en correr la ruga, es decir, maniobras, si usted quiere, muy cortoplacistas, pero que lo único que hacen es mover el problema un mes para adelante. Y eso en general, bueno, no solo nos resuelve los problemas, sino que los vuelve cada vez más dramáticos y es lo que yo creo que está ocurriendo. En ese contexto hay que anotar la sequía, porque si hay un punto donde nosotros somos muy vulnerables, dado el régimen de control de cambio, es para que funcione el control de cambio necesita superávit en la cuenta comercial. Ese superávit depende en la Argentina, desgraciadamente, del clima, y el clima no está acompañando, como acompañó en otras oportunidades, y no está acompañando, a pesar de precios excepcionalmente elevados que tenemos por nuestra producción. Pero yo diría que ese es el contexto, y es razonable lo que usted dice, todos los fines de semana estamos al borde de una patinada, cosa que usted lo ve en el movimiento cambiario, a pesar de pagar tasas extravagantes de interés, pagamos tasas, pesos de 18% ajustados por inflación, y en dólares más de 20, y sin embargo la gente huye de nuestros títulos, de nuestra moneda, de nuestra jurisdicción. Ese es el problema. El gobierno, bueno, como señalaba, el gobierno toma medidas y ante el problema en el sector externo, le da un tipo de cambio especial por un tiempo a los exportadores de soja, y después lo reitera eso, y con eso parece que consigue algo, o amplía, digamos, la posibilidad de utilizar parte del swap chino para, digamos, intervenir en el mercado cambiario de alguna manera. Eso es costosísimo, ¿no? Claro, pero hasta cuándo, porque ahora se suma, como bien dice, el problema de la sequía, ¿no es cierto? Y los buenos precios no van a alcanzar a compensar la caída en el volumen. Digo, ¿pero usted tiene la impresión de que finalmente la nave con las velas deshilachadas llega al puerto? ¿O cree que hay riesgo cierto de que tengamos una explosión antes? A ver, yo creo que hay un riesgo durante febrero y marzo de que la situación sea muy límite. Ahí nunca uno puede saber, porque le digo, es toda una cuestión de qué van a hacer los depositantes. Es decir, si una fracción muy pequeña de los depósitos y tenedores de bonos decidiera, digamos, el 2%, 3%, 2,5%, decidiera tratar de cambiar su jurisdicción, que es algo que puede ocurrir, eso no lo resistiría el Banco Central. Ahora, hasta ahora, no ha ocurrido eso. Es decir, las maniobras, la codicia por tasa de interés extravagante. Hay tasas, fíjese que el gobierno habla que va a tener 4% de inflación, eso es un poquito menos de 60% anual, y paga tasa de 120%. Una de las dos cosas está mal. No va a ser 4% o no, la tasa que pagamos es absolutamente extravagante. Pero eso ha permitido, por un tiempito, correr la ruga. Yo creo que es muy malo para el país esa tasa de interés extravagante, que pagamos las deudas y que pagamos las deudas en dólares. Y, por supuesto, es muy grave si usted quiere ampliar la deuda. Cada vez que ANSES viene de un bono en dólares para controlar el contado con liqui, estamos colocando deuda a 24, 25%. Eso a mí me parece inaceptable. Pero bueno, estamos en eso. Le hago ahora una pregunta. Como miembro de la oposición, hay muchos analistas políticos que plantean que el deterioro del gobierno es tan marcado, no solo la imagen del presidente, sino que se abre una posibilidad de que en las elecciones la oposición, junto por el cambio, digamos, gane la elección. Más allá de la discusión de los candidatos, digo, si todas estas medidas acumulan distorsiones, ¿cuál va a ser el desafío del próximo gobierno? ¿Cómo debería el próximo gobierno, suponiendo, insisto, alguien me puede decir que es un supuesto muy fuerte, pero suponiendo que cambia el signo político, ¿cómo se debería plantear el nuevo gobierno en este punto que tiene que ver con nuestra vulnerabilidad externa, con la inflación, con los problemas que usted recién mencionaba? A ver, yo soy partidario, me parece, por razones profesionales primero, pero también por cuestiones políticas estratégicas, de que el nuevo gobierno haga una reforma en las instituciones económicas de Argentina. Y acá yo voy a listar cuatro, cinco, uno a lo mejor debería pensar más, pero seguro en esas cinco hay que hacer. La primera es una reforma en la institucionalidad del Banco Central. El Banco Central tiene que ser autónomo, independiente, pero no como ha sido en el pasado en Argentina, que estaba a tiro de decreto a todos los directores, sino con la veña del Senado, como ocurre en Estados Unidos, o en el Banco Central Europeo, o en el Banco de España, o en el Banco de Chile, donde eso no sea toqueteable, como ha sido tantas veces. Y el Banco Central se tiene que plantear un objetivo de una drástica estabilización. Para que eso sea viable, yo creo que viable, pero requiere que haya mucha convicción en el cambio institucional. Tenemos que hacer del Banco Central una fortaleza inexpugnable. En segundo lugar, necesitamos un cambio drástico en la institucionalidad fiscal. Esto es ir a un sistema de un superávit primario, un superávit después de intereses del 1% estructural. Esto quiere decir la tendencia, por supuesto, con alguna margen para que en el ciclo, en la depresión, en las situaciones recesivas, tengamos un menor nivel de superávit, y en las situaciones muy favorables, un mayor nivel de superávit, pero sobre la base de que rescatar deuda pública va a ser creíble el anclaje monetario, va a bajar la externalidad que le imponemos a toda la sociedad por el inmenso riesgo país, y va a bajar también la externalidad que supone que, digamos, devolver deuda al mercado, recuperar deuda y financiar la inversión privada produce un volumen enorme de impuestos y yo creo que no hay ninguna alternativa mejor que esa. Eso tiene que complementarse con dos condiciones horladas, o sea, que hagan el marcamiento que yo digo que no tenemos que tomar deuda jurisdicción extranjera más allá de lo que hay hoy, o sea, topearla nominalmente y fijarnos una meta de construir aproximadamente 15% del producto en reservas internacionales, esas dos reglas por 20 años nos darían una solidez formidable. tercer capítulo que tiene que ser abordado es el de integrar la economía al mundo, ahí tenemos que eliminar en principio el control de cambio, las restricciones cuantitativas e ir reduciendo los instrumentos que hacen que nuestra exportación e importación sean tan chicas. Eso, por supuesto, que va a ir permitiendo una corrección y esa corrección va a ser factible de ser llevada adelante si se respetan las condiciones macroeconómicas anteriores, es decir, siempre desgraciadamente que hemos hecho estas cosas en lugar de hacerlas genuinamente nos hemos endeudado de una manera descontrolada y eso hizo que se frustrara el esfuerzo asignativo en esta materia. El cuarto punto que tenemos que atender es un proceso de nueva regulación que es muy significativa en la Argentina porque nosotros tenemos muy mal regulada nuestra economía, la tenemos mal, la intervención del Estado es descelebrada y tenemos que ir hacia una intervención que tenga como lógica fomentar la competencia y la iniciativa privada. Y por último, tenemos que resolver los dos grandes problemas estructurales y yo también es fácil plantearlo qué es lo que hay que hacer, tenemos que resolver el problema de distribución territorial, eso básicamente es eliminar subsidios y bajar la cantidad de recursos que son coparticipados, es decir, devolverle a la provincia la capacidad tributaria como yo planteara hace más de 30 años en un famoso libro sobre una nueva forma del federalismo fiscal y tenemos que reformar la seguridad social en el sentido de en ambos casos, en el planteo territorial y en el planteo intertemporal de la seguridad social devolviendo correspondencia, es decir, que el retiro que hagamos a lo largo de nuestra vejez sea pari-pasu con los aportes que hicimos a lo largo de nuestra vida y solo atender situaciones marginales de gente muy vulnerable y no facilitar digamos lo que yo llamo el viaje de polizón, hacer que otro pague sufra una menor jubilación porque yo no aporté y vivo de los aportes que hizo otro. Esas cosas hay que terminar. Doctor, bueno, me ha dejado tema para varios programas pero le pido porque me están diciendo que se me termina el tiempo pero no quiero que se vaya sin que me diga una frase sobre la decisión del Poder Ejecutivo de pedir el juicio político a los miembros de la corte ¿qué es lo que va a hacer la oposición? Si van a participar de la comisión si, digamos y además en una frase ¿cuál es su opinión sobre eso? que me imagino cuál es. Es una actitud disparata. Mire, juzgar a los jueces por su sentencia que es en el fondo lo que está pretendiendo el Poder Ejecutivo en dos temas sustanciales como que no los puedo desarrollar en el corto plazo como son el Consejo de la Magistratura y el federalismo fiscal ambos temas son sustanciales son temas doctrinarios en ambos no hay mucho para discutir la corte se ajustó a la constitución eso es lo que hizo pero un régimen con veredades autoritarias como este donde no 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 consiguen el régimen de división de poderes y actúan con esa miopía porque fíjese que en la situación frágil que tenemos lo que necesitaría usted es que exista un clima de gran diálogo de gran cohesión para enfrentar la transición electoral y los complejísimos problemas que estuvimos hablando en lugar de eso nos llevan a todos a un clima de enfrentamiento donde claramente muertos sobre nuestros cuerpos muertos van a pasar el juicio político bueno muy clara la posición al final Ricardo le agradezco muchísimo el tiempo seguramente lo vamos a volver a molestar y seguramente va a estar Ricardo Fonseca que con su profesión de periodista es mejor entrevistador de lo que puedo ser yo no, que ha estado muy bien pero dígame déjeme decir una cosa ¿sabe lo que me encantó de la entrevista? que no hablamos de candidatura hay un tema que me revela me revela mucho que se habla todo el tiempo de candidaturas y sabe lo que se va a hacer usted por suerte me preguntó sobre lo que hay que hacer sobre los problemas que tenemos y cómo los vamos a afrontar y no las famosas candidaturas que es el problema de la Argentina es poner el carro delante de los caballos eso no sirve para nada bueno muchísimas gracias y seguramente insisto lo vamos a volver a molestar para hablar de esos temas que puntualizó como centrales para ver la posibilidad de que alguna vez soñemos con salir de esta suerte de declinación permanente muchas gracias Ricardo en ese programa salimos seguro pero en ese programa vuela la Argentina vuela eso eso sí que yo estoy seguro que mire déjeme un minuto sé que estamos corto de tiempo la oportunidad es tan grande como a fin del siglo XIX aquella época una generación muy lúcida de Argentina la aprovechó a fondo ahora tenemos una oportunidad probablemente hasta más grande si tenemos la lucidez quizá la podemos aprovechar bueno ojalá sea así como dice Pablo Gertiunafa a veces la moneda está en el aire y ojalá sepamos aprovechar las oportunidades muchas gracias Ricardo gracias